Bienvenidos a mi canal, soy Karuna Dardy trabajando las cuestiones del abuso narcisista y ayudándote a recuperarte a través de estos videos y bueno, también hay consultas privadas, por supuesto Hoy vamos a trabajar justamente de nuevo, porque hace tiempo atrás lo trabajé, cuestiones relacionadas al duelo La pregunta es, ¿por qué no te podés recuperar del abuso narcisista y permanecés ahí estancado? ¿Qué pasa ahí? Uno de los mayores inconvenientes que tiene la gente es que pretende sanarse del abuso narcisista sin estudiar sobre el narcisismo Solo se consumen productos tendientes a vivir una y otra vez, revivir la victimización de la que es cierto, te hizo víctima Pero el problema es que se encuentran todas víctimas Se encuentran entre sí y en vez de ayudarse, apoyarse y darse ese apoyo, esa fuerza Tienden a lamerse las heridas Y revivir, y revivir, y revivir, y revivir Toda la porquería que han hecho Es necesario ponerlo en palabras, sí, pero está en cierto punto Lo que es fundamental es aprender cómo funciona El narcisismo para poder individualizarte Para poder aprender que Ese es un problema de él Ah, ahora entiendo ¿Por qué hacía tal o cual cosa? Entonces no era yo No era yo la loca Porque siempre el monte que te ponen O loco Entonces, ese es el camino Para poder individualizarte De ese tarado o esa tarada Que te trastornó tanto la existencia Y te la sigue trastornando Porque a pesar de haber hecho un contacto cero A pesar de haber transcurrido Un tiempo prudencial de la separación con el narcisista Seguís estancado ahí Seguís estancado Y no te podés recuperar Hoy justamente vamos a tocar este tema Esto de quedarse atascado en el duelo Con una relación con un narcisista Tiene un nombre Está teniendo un nombre incluso Y se llama síndrome de duelo prolongado O duelo complicado Recuerden cuando les hablé de duelo Hay un video en mi canal Que es un video que creo que es en vivo Y de cómo a veces este proceso se complica Y la persona queda atascada En algún estadio de este proceso Que tiene sus diferentes etapas Y sobre todo Se quedan estancados Muchas personas van desde el estadio 1 En el estadio 2 Van oscilando Primero Negando la pérdida Ah, yo no perdí nada Me saqué de una porquería encima Era un, no sé Una sanguijuela Esto que lo otro Negando La pérdida existió Sea la de una sanguijuela Una carrapata Una cucaracha Un narcisista Un psicópata En borde Lo que sea Existió La pérdida Porque esa persona en algún momento Significó algo para vos Bueno Después Esto Se deja atascado En el primer estadio del duelo Porque la primera etapa del duelo Justamente es la negación Negar que perdí Negar que perdí tiempo Esfuerzo Entonces Hay Un fuerte olvido De que hay un largo camino que recorrer todavía Y Y las personas víctimas de abuso narcisista No trascienden No trascienden Porque quedan en ese lugar Negación O Enojo Y aquí hay Otros estadios Tres Más Que no Procesan Y uno Y uno es la depresión Porque se teme A quedarse estancado En una depresión Muchas veces Que sea Un trastorno No La depresión del duelo Es una depresión Que es Focalizada Que es por un motivo En particular No es Un estado de depresión No es Un trastorno Depresivo O un O una depresión mayor En cambio Quedarse estancado En un duelo prolongado Puede degenerar Esto En una depresión mayor O En una depresión O en una depresión de las comunes Entonces Hay Dos etapas más que no se Que no se están procesando La depresión La negociación Si yo hubiese hecho Si yo hubiese sabido todo esto Si Hubiese Me hubiesen comportado De tal manera Hay que tener cuidado Con ese superyo sádico Muchas veces Y Láctinamente La aceptación La paz Interior La vas a lograr Cuando llegues A la aceptación Esto que estás viviendo Hoy en día No solamente te quita Las ganas de vivir Sino que también Te quita las ganas De soñar Las ganas De ser feliz Las ganas De ver la vida Con otros colores Con otros sentidos Esto que acabo de nombrar Es el modelo clásico De Elizabeth Pugliel Ross La negación El enojo La depresión La negociación Y la aceptación Pero también hay otros modelos Como de Polo Scott Que yo lo estuve Analizando en un video Que acabo de mencionar Sobre el duelo Que vayan a verlo Para completar esto ¿Bien? Y por supuesto Que hay otros autores Pero acá no es donde yo Hoy me vengo a centrar ¿Qué autores? ¿Qué dice uno? ¿Cuántos estadios son? Esto es una discusión Ya está Listo Con que sepamos Estos cinco estadios Ya está suficiente Lo que me quiero centrar Es que Este problema De los duelos De los duelos prolongados No solamente Es un problema Que tienen las víctimas Dado el abuso narcisista Algunas víctimas No todas Algunas personas Tienen mayor resiliencia Y mayor fuerza Y pueden trascenderlo De una manera Más normal Tal vez le cuesta Un poquito más Le dure un poquito más La etapa de negación La etapa Tal vez del enojo Pero O la depresión Incluso Pero pueden trascender No todo el mundo Va a reaccionar De la misma manera Bueno Pero esto va a ser Que esto La cuestión De los duelos prolongados Retomo No es solamente Un problema Del abuso narcisista En sí Sino que hay mucha gente Que se encuentra Dentro de estas De este problema Tanto así Que la Asociación Americana De Psiquiatría Está considerando Incluirlo Como una categoría Diagnóstica Dentro del próximo DSM Dentro de la próxima edición De DSM Lo cual parece ser Un problema más grave De lo que se creía Y al fin Sobre todo Las personas Que han pasado Por relaciones abusivas Como las relaciones Con narcisistas Con psicópatas Y algunos tipos De borderline Sin tratamiento Van a encontrar Un lugar De validación Porque si el problema Está identificado Es porque va a haber Un tratamiento No sirve de nada Identificar un problema Si hay un tratamiento Para eso Los que siguen mi canal Saben que el duelo Con un narcisista No es un duelo normal Se pierde al sí mismo Entonces Aprender Sobre Cómo funciona La dinámica De la mente La psicodinámica De la mente De un narcisista Evitar para poder entender Por qué Tienes esa sensación De quedarte sin piel De haber entregado Tu alma Tu vientre Incluso Como las personas Le han dado hijos A los narcisistas Entonces Esa sensación De que se lo llevó todo Es una sensación común De muchas personas Que han estado involucradas Con este tipo De personalidades Por eso No es un duelo fácil No es un duelo fácil Pero bueno Estamos tratando De identificar el problema En sí ¿En qué consta? ¿Cuáles son los síntomas De un duelo prolongado? Porque no solamente Prolongado en el tiempo Sino que hay una serie De síntomas Que creo que Algunos los vas a reconocer Comenta Animate Nadie te va a pegar Nadie te va a achacar Por tener determinados síntomas Es normal Que los tengas Y el principal síntoma Es la incapacidad De moverse hacia adelante Una vez que el proceso Ha iniciado Una vez que La ruptura se dio O a veces La muerte física De la persona O simbólica Porque cuando hablamos De un duelo Con una ruptura de pareja Es una muerte simbólica No es que la persona Haya muerto Pero sí Tiene que morir En mi vida Y en el caso Del abuso narcisista Tiene que morir En mi mente No para sobrevivir Al narcisista Tenés que matarlo En tu mente En tu mente Dije Cuidado Algunas personas Experimentan Estos duelos prolongados Por la pérdida Cómo hablar con un narcisista How to speak with the narcissist De Joan Lacar Y ella decía Que bueno Que los narcisistas Con trastorno Los narcisistas Obsesivos compulsivos Tienden a aferrarse Más a las cosas Que a las personas Y se vuelven Ingrasibles Se mueven Le dan una ira bárbara Si se les mueve Tal vez del lugar No sé Esto por ejemplo Se lo mueven acá Ni por qué Si yo lo dejé ahí Tienden a A expresar la ira Por esas nimidades Que en realidad Son nimidades Y es justamente Porque Las cosas no me van A ver en su mente Las cosas no me abandonan Las personas sí Qué feo Están ahí Humanizando a un narcisista Bueno Yo sé que a muchas Les cae mal Pero no es necesario Para aprender Y para bajar Ese enojo Y entender que el otro Es así Porque es un pobre ser humano Pero Tampoco nosotros Nos podemos hacer cargo Ni de salvarlo Ni de rescatarlo Ni de aguantarnos Imagínense Imagínense Que una persona normal Cuando pierde Sus bienes materiales No duele Imagínense Una persona Narcisista O un narcisista Obsesivo Conclusivo Me pareció Interesante De traer De traer esto Tres veces Bueno Otro de los síntomas Es el seguir obsesionado Con el tema De Sintoma del duelo Estoy hablando Retomo Es seguir obsesionado Con rumiaciones Con la negación De la pérdida De este ser querido Con la negación De la pérdida De trabajo O de esa cosa Digamos en cuenta Que el duelo prolongado No tiene que ver Con la pérdida De una relación Incluso puede ser Respecto del mudarse De cambiar su lugar De residencia De cambiar de ciudad De cambiar de amigos De círculo social El dolor queda ahí Fosilizado Y nunca se va Y es omnipresente Se consume todo lo que se vive Y es como Si te tuviese atrapada Y no te dejase ir Encima no viene solo Viene con depresión Por más que no estés En el estadio De la depresión Exactamente del duelo Viene con depresión Porque en la depresión Hay muchos estudios Que confirman Que muchas personas Que están agresivas Lo están Como síntoma Depresivo Es un síntoma De la depresión Muchas veces Nos creamos Realmente que la persona Deprimida La que está tirada En la cama Y no se puede levantar De tristeza No Hay gente depresiva Que va a trabajar Todos los días Pero se pelea Con todo el mundo O está Irritable Por todo Es un síntoma Depresivo También Bueno Otras personas Lo experimentan Esta sintomatología De estos duelos Prolongados Con ansiedad Y con una variedad Importante De disfunciones En el contexto De sus vidas Y todo esto Se debe Sostener Por lo menos Un año Si ve los duelos No tiene una fecha Exacta No es que Bueno Vos decís Bueno Yo me doy de duelo Ocho meses Y en ocho meses Tiene que concluir No No va a concluir Solamente porque Vos lo digas O porque otra persona Te lo diga O porque te lo diga Un libro Porque te lo diga Cobre Ross O te lo diga Cobre Scott No No va a suceder En ese término Exacto Va a suceder Cuando el proceso Acabe Y se consuma Cuando el dolor Se consuma Y el tiempo Por supuesto Es un factor fundamental Por eso se estipula Que aproximadamente Tiene que ser Un año Aproximadamente Meses más Meses menos Es aproximado Esto Como para poder Considerarlo Que Que Poder considerar Que se trata Un duelo prolongado Tiene que pasar Por lo menos Ese tiempo Todos Hemos Experimentado Duenos en la vida Creo que Que eso estamos Todos de acuerdo Nos hemos mudado Hemos terminado La carrera Hemos terminado La escuela Dejamos de ver Nuestros compañeros De la secundaria O de la facultad O de la juventud Hemos cambiado De trabajo Nos han dejado Dejamos también A otras personas Y no los dejamos Porque queríamos Sino porque El amor que nos daban O lo que ellos Querían darnos No era suficiente O no era amor Exactamente Entonces Todos sabemos La vida Es un continuo duelo Un continuo Perder y ganar Perder y ganar De hecho Estamos perdiendo Todo el tiempo Juventud Pero ¿De qué ganamos? Experiencia No son Arrugas Son experiencia ¿Eh? Entonces Este es un proceso Continuo ¿Eh? Que el ser humano Está Tiene que atravesar En la vida Recuerdo una amiga De la secundaria Que después Tres años De haber terminado Encima Ella estudia medicina Estaba Muy ocupada Pero se ve que no había Superado La etapa de la secundaria Y todavía estaba hablando Después tres años Del viaje a Bariloche Del viaje a estudios Y yo decía Pero ya pasaron Hace mucho tiempo O sea Todavía estaba hablando De ese viaje Superalo No sé Bueno Y eso es un duelo Que ella no podía Tal vez no podía Superar Esa etapa De la secundaria El punto Acá En sí Es que midas Si Si a los 18 meses Aproximadamente Te sentís afligido Como lo estabas A los 11 O 12 meses De la pérdida Si sentís Ese mismo dolor Si ya pasó Ese tiempo prudencial Y seguís sintiendo Ese mismo dolor Seguís teniendo Pensamientos intrusivos Si te viene Una tristeza Intrusiva Que incluso Te paraliza Y te fixa Si estás Con desregulación Emocional O sea Todo Te irrita Cuando te tocan Todo eso Si tenés Una afectividad Negativa Si notas que Todo Lo que haces Está como Engrisado Teñido De gris Por la tristeza Una sensación De que no podés Seguir con la vida Ideaciones suicidas Todo ello En una intensidad Que debes De ser importante Y te viene sucediendo Hace Por lo menos 12 meses seguidos Seguís sintiendo Ese mismo dolor Que sentiste Tal vez en la semana No sentís Al dolor Por la pérdida O estaría en la negación Y todo eso Pero Lo empezás a sentir Tal vez Tiempo después Un mes Vamos a poner Pasó un mes De la pérdida Y empezás A sentir el dolor Entonces A partir de que Empezás a sentir el dolor Transcurrieron 12 meses Y seguís sintiendo Usted Como ese primer mes Que sentiste Realmente La pérdida Y este dolor Esta sensación De tristeza Esto no es una sensación Este Todo este malestar No hay nada Que lo desvanezcas Vos tratás De reunirte Con amistades De construir Intentás De construir De nuevo Tu círculo social Trabajás Cambiaste de trabajo Tal vez mejoraste En algunos aspectos Pero No hay nada Que haga Que esa tristeza Se desvanezca Esto es como Un vivir detenido En el tiempo Aquí el proceso Se detuvo En algunas De estas fases Iniciales Pero no avanzado Es vivir En el dolor Del evento pasado Y no se vivencia Como Y se lo vivencia Como si hubiese sucedido Ayer O hace días O incluso Por las noches También Porque no solamente Hay pensamientos Intrusivos Sino que hay Sueños Intrusivos Y todo este malestar Se termina convirtiendo Incluso en una Ideología de vida En una Nueva organización Psíquica En donde no hay salida Donde todo es gris En donde no hay Sal y pimienta En la vida Donde ya todo Te da lo mismo Que nada Tiene sentido Para qué Es en no entregarte Es organizar tu mente De manera Que te entregás Te entregás El dolor Y la gente Te empieza a preguntar ¿Por qué sos así? ¿Por qué tienes Esa irritabilidad? ¿Por qué estás triste Todo el tiempo? Y tu respuesta Es bueno Sí, estoy respirando Lo que pasa es Que todavía me duele Tal vez no lo comunicas Pero si Vos te haces el diálogo Te respondés A vos mismo Perdí esta persona Y me cuesta recuperarme O perdí el trabajo Me cuesta recuperarme ¿Eh? Y el otro te dice Pero eso pasó Ya hace cinco años ¿Eh? Sí, sí Lo puedo recuperarme Entonces Esto Si te recuerda Algo Al estrés postraumático Complejo O te recuerda Algo A la depresión mayor Si es que sabes De qué se trata Y si no Vígalo No estás equivocado Del todo Tiene mucho olor Mucho sabor Y de hecho Los Los Duelos prolongados Están asociados A ser precondiciones A un estrés postraumático Complejo A ser precondiciones De una depresión mayor O una depresión común Pero en sí mismo Ni Ni el duelo prolongado Es igual A un estrés postraumático Complejo Ni a una depresión En sí Es una Es Es un antes ¿Eh? Pero si no lo tratás Si no tenés una ayuda Para poder trascenderlo Va a terminar De generar Nuestro postraumático Lo cual se cronifica Si no se trata Entonces es necesario Trabajar A todo esto Hay gente Que está Aún más en riesgo Por De padecer Un duelo prolongado Lo cual Tiene Tienden A producir Condiciones Médicas Incluso Cáncer ¿Eh? Muchos cánceres Que son autoinmunes Eh Problemas de presión arterial Problemas cardiovasculares O otros problemas Autoinmunes Inmunológicos También Además Otros problemas Alimentales También En realidad No se sabe Por qué El ser humano Es muy complejo Y se sabe Que el duelo Prolongado Existe Pero no se sabe Que exactamente Lo produce Si se sabe Que hay algunos Diferentes factores Que complican La procesión del duelo Como por ejemplo Si las personas Han sido muy dependientes Muy Muy apegadas A una persona Determinadas Y esa persona La perdieron Por X motivos O Muy arraigados O muy dependientes De un trabajo O de su casa Incluso Que la perdieron Eso Provoca Que los duelos Sean Más complicados Todavía No estamos hablando Solamente de un amor De una pareja De un ex narcisista Estamos hablando Que a veces Hay personas Que son muy dependientes De sus padres Y mueren Sus padres Y les cuesta Muchísimo superarlos De hecho No los pueden superar Porque son muy dependientes De ellos Cuando Si bien Es algo doloroso Perder a los padres Aún cuando uno es grande O si uno no los ha tenido También es doloroso Porque hay una muerte simbónica También Están Pero no están En sí mismo Si tuviste Buenos padres Y han estado Con vos Dese debería Poder superar Porque es natural Que los padres Es la ley de la vida Y esto no solamente Se pasa cuando Se pierde el trabajo Que es cuando Se pierde alguna persona Que ya sea familiar Una pareja Sino también Hay personas Que no pueden superar La pérdida del club Que su club De fútbol Pierda Un campeonato Perderse Perder a una determinada Comunidad Que pertenezcan Pertenecer a una iglesia O a un credo Y tener que salirse Por el X motivo O alejarse Apartarse Hay personas Que no lo toman A bien a esto No pueden procesar Bien esta pérdida Lo que sé Aquí lo que importa La cuestión Es la dependencia Ya sea Por cuestiones prácticas O por cuestiones Necesarias Emocionales Hace que las personas Esta dependencia Hace que las personas Tengan duelos Más largos Y si tu mundo Gira alrededor De esa persona O de ese lugar La pérdida Puede ser Hasta imposible De procesar Y justamente acá Es donde las reacciones Clásicas Las defensas clásicas De los seres humanos Las cuatro F's En inglés Fly, found Fight Y la otra Freeze Empiezan a tener lugar O sea El congelarse El apegarse El amalgamarse Con algún perpetrador O sea El someterse O el irse Fly Empiezan a tener lugar Estas reacciones Justamente Porque Cuando vos sos muy dependiente De algo O de alguien Y ante la pérdida De ese alguien O algo Lo que está en juego Para tus psiquis Es la vida misma Y entonces Se advierte Como una amenaza Y empezás a actuar En modo Muy límbico En modo Muy Muy Instintivo Y no te das cuenta Si es todo Emociones Justamente Estas cuatro Que son emociones Primarias básicas De supervivencia Empezás A actuar De esa manera Por eso justamente Que el narcisista Busca aislarte Para provocar Esa Imprescindibilidad Que él Sea imprescindible Que sea tu mundo Tu círculo social Tu todo Entonces Trata de aislarte De quitarte tu vida La vida Que tenías antes Porque no naciste Con él Con el cual Si tú estés Entonces Trata de aislarte De esa vida Cosa que si te falta Él Te falta todo Y empieces A desesperarte Y a actuar En ese modo De supervivencia Es algo muy cruel De ser de otro ser humano Por supuesto Una de sus características Es la falta de empatía Por eso lo hace Se previenen De esa manera Del abandono Manipulan la situación Con una total Falta de empatía Absoluta Por otro lado Hay algunas personas Que tienen problemas Para ver los aspectos Negativos De los aspectos Positivos De las pérdidas Entonces Desarrollan una Afectividad negativa Porque no pueden recordar Porque no pueden recordar Aspectos positivos De esa relación De esa relación Que tenía Con esa persona Porque hay unos aspectos Positivos Debe de haber Y empiezan a enfocarse Solamente rasgos negativos En las injusticias En las injusticias que hizo Las conductas discriminatorias En los fracasos En las frustraciones Que me provocó Los defectos Y esto genera Enojo Envidia E ira Entonces Esta afectividad Negativa Crea todo un ambiente Un ambiente Tan Negativo En donde El duelo Justamente queda atascado Y no puede procesarse Queda como La persona En duelo Termina convirtiéndose En una nube Tóxica Contamina Todo a su alrededor Las personas Que le dan Que le pueden dar Ese apoyo Para poder Superarlo Un apoyo Digo No digo Que hay que Colgarse del otro Es un A veces Nos tenemos Que rescatar solos Y a veces Necesitamos Un apoyo Externo Para poder salir Cuando estamos Muy abajo Pero si te convertís En una Nube Tóxica Por toda esta Afectividad Negativa Y Difícilmente Encuentres Quien Te aguante En ese momento Lamentablemente Hay que hablar Las cosas Como son Es difícil Que alguien Te aguante En ese momento Hay que tratar De crear Balances Hacer fuerza Es difícil Pero hay que tratar De hacerlo El duelo El duelo prolongado También Exacerba A veces Se exacerba Con el evitar Pensar Verónicamente En la pérdida No en la persona En la pérdida A veces Perdés a esa persona Y se te Perdiste De una determinada Dinámica De actividad De que tenía Una familia Y Se empieza A negar Se empieza A negar La pérdida No perdí nada Si me saqué Una porquería Encima Todo esto Y esto Crea Una serie De rumiaciones En la cabeza De la persona En el duelo Como ¿Por qué esto Me pasó a mí? ¿Por qué no me pudo Haber sucedido Algo diferente? Se empieza A juzgar Yo debo tener La culpa De todo Y ahí aparece Algo Muy Patológico Que es Un super Yo Sádico Que aflige A la persona En el duelo Encima Que no reconoce Está en el duelo Está sufriendo No reconoce La pérdida Y encima Te estás dando Es como Que te sale Un diablito Y solo Te da Las de gazos La persona En el duelo Empieza a asumir Responsabilidades Y se siente Culpe Y vergüenza Por la pérdida Lo cual Es una defensa Autoplástica Pero muy Extrema Y patológica Así que Dejarás Meche Y basta No te torturen Más Hay gente Que trata De apagar Este dolor Y No tiene la mejor Idea Quedar psiquiatra Y Me siento mal Me siento triste Me siento sincera un poco Y Bueno Y tratar el problema Con antidepresivos No Los antidepresivos No te van a funcionar Porque esto es un proceso independiente No es la recaptación De la serotonina No se trata de eso Es un proceso No es una depresión Es un La tristeza De O sea Una depresión focalizada Que es propia del duelo Pero no es depresión Entonces no te va a servir Y tampoco sirve Ir a un terapeuta Y trabajar solamente La depresión Tampoco sirve Porque es una parte De todo El problema gigante Que tenés Es una parte Aparte Es una depresión Focalizada Siempre que estás en duelo Va a ser una depresión Focalizada Entonces Trabajarlo como una depresión Tampoco sería lo correcto Por supuesto Que cada ser humano Es diferente La vida está construida De experiencias diferentes Algunos tienen Mayor resiliencia Otros tienen Menos resiliencia Más capacidad De ponerse en pie Más rápido O más lento Todos funcionamos Diferentes Y esto aplica También A los duelos Entonces Este ciclo De que habla Cumple Cerroso Estos cinco estadios Hace que Algunas personas Acepten más rápido La pérdida Otros la niegan Por más tiempo Otros se enojan Por más tiempo Otros se deprimen Por más tiempo Algunas personas Se permiten Vivir el dolor De la pérdida Y otras personas Están Aterrados De sufrir Cualquier dolor Y agonía Y se ahogan Ahogan Esta pena Esta pérdida Con sustancias No solamente Las ilegales Algunas con legales Por eso hablo Del psiquiatra No ser psiquiatra Para eso ¿Eh? Quieren simular Con medicación La pérdida No ha sucedido Cuando ha sucedido Cuando la vida Ha cambiado Cuando hay que Readaptarse Reorganizarse Adoptarse A esta nueva realidad Que cambió Se perdió algo Tal vez se ganó algo ¿Qué gané? ¿Qué perdí? Hacer esa balanza Es tan importante Hacer esa balanza ¿Eh? Poner Pero realista No negando Sí, bueno Hay que ser realista Siempre Algo seguramente Se ganó Tal vez ahora No lo puedas ver Pero seguramente Con el tiempo Lo vas a ver Permitirte vivir el duelo Permitirte vivir El dolor De la pérdida Esto A veces Se presenta Es tan extremo Esta negación O el enojo A veces tan extremo Que a veces Hasta que se presenta Con síntomas psicóticos En algunas personas No quiere decir Que sean psicóticas Pero sí hay síntomas psicóticos Y algunas personas Lamentablemente Se medican Con una nueva relación Que les cae de rebote O comiendo O con sexo casual O con sexo casual Con esta nueva pareja De rebote también Otras personas Se convierten En totalmente imitativas No quieren saber nada Con volver a tener Una relación Y Algunos se vive Se termina convirtiendo En esquizoides Y Nunca más quieren salir De sus casas Así que A trabajar este tema Porque no es Una cosita Una cosita simple De trascender ¿Bien? Hay que Aprender sobre Lo que es el narcisismo Cómo es la psicodinámica Poder individualizarte Poder permitirte Experimentar la pérdida Y Darte mucho ánimo Desde acá De que se puede De que si yo pude Vos también podés Tal vez Te lleves tu ritmo Pero es necesario Que puedas Porque sos ser humano Igual que yo Y si pude yo Puede La gente que Se ha Tratado conmigo Porque vos No vas a poder Si tenés Todos los recursos Para poder Trascenderlo Todos los recursos Que tenemos Los seres humanos Son increíbles Y la capacidad De recuperación Y la fuerza Es mucho más De la que creemos Que tenemos Si te gustó Este video Dale like Así ayuda A otras personas Y no te olvides De suscribirte Para seguir Beneficiándote De este material Nos vemos pronto Hasta luego Bye bye